Bueno, muy bien, estamos con Leonel Aguilar y Federico Serioti, que ellos son actores de nuestra ciudad. Primero, obviamente, les quiero agradecer por esta comunicación, por estos minutos. Bueno, tienen una linda novedad para contarnos, queremos que, bueno, obviamente ustedes sean los que van a comentar cuál es el proyecto que tienen para estos días. Bueno, nosotros tomamos la iniciativa de lanzar una página web con obras de teatro que ya se han estrenado en Salto. La idea es, por esto que estamos viviendo, acercarnos al público de alguna forma, ya que no podemos en una sala subir las obras que ya se estrenaron en Salto, que tenemos un lindo archivo de obras ya estrenadas. La idea es ir subiendo de a dos obras por semana. Tenemos toda la programación de junio ya armada, subida en la página. Y también ampliarlo a obras, tenemos archivos en VHS, que estamos viendo la forma de poder pasarlos a digital. O sea, armar un lindo archivo de todo lo que sucedió en Salto con respecto al teatro. Bueno, excelente, nos encanta la idea. Van a tener que contarnos, obviamente, cuáles son las páginas, cómo la gente puede acceder. Porque digo, dos obras por semana es un lindo trabajo. Sí, la página fue lanzada el lunes pasado y hoy, 4 de junio, va a ser el primer estreno digital con la obra Tute Cabrero, dirigida por Carlos González. Y mañana, el segundo estreno de esta semana, que es Nidito de Amor, dirigida por César Larrude. Para buscar el link de la página, lo más accesible es entrar a Facebook y poner Teatro Digital Salto. Hay una página donde están todos los links y toda la información de las obras que se van a ir estrenando. La página también se puede buscar como teatrodigitalsalto.witsite.com barra teatrodigitalsalto-1 Estamos viendo la forma de que sea más fácil poder encontrarla. También nos agarra como que es nuevo esto para nosotros. Entonces, como estamos viendo la mejor forma, va a ir evolucionando semana a semana también. Sí, pero bueno, el link de la página va a estar en muchas redes sociales. Ustedes lo van a compartir también, todos los medios. Y bueno, en Facebook se consigue muy fácilmente. Queremos agradecer a todos los grupos de teatro que nos enviaron su material. Y quien no haya llegado esta información, se puede contactar con nosotros para que nos envíen el material y nosotros lo agregamos a la página. La idea es que quede un registro de lo que se hizo en Salto en materia de teatro. Si bien entendemos que no es la mejor forma de ver teatro, porque teatro se ve en vivo, si no, no es teatro. Pero bueno, es un documento de las creaciones de nuestra localidad y que va a ser como un banco también de datos de todo ese arte que se hizo acá mismo. También decirles que las filmaciones están hechas en cámara fija porque son filmaciones que realizamos nosotros para poder mandar a festivales. Entonces por ahí no se aprecia bien un primer plano. Como dijo Leonel, no es la mejor forma de ver teatro, pero por lo menos lo vamos a poder disfrutar y compartir. Claro, esto que me decían ustedes, que se están acomodando, como tuvimos que hacer todos en este año, por el contexto en el que estamos viviendo, y es interesante esto que decían también sobre que el teatro, si no es ahí con público, cara a cara prácticamente, no es teatro. Pero bueno, podríamos decir que es una buena nueva forma de hacer teatro, y que puede llegar a quedar tal vez como opción que cuando se levante la pandemia, podríamos decir, o se levante la cuarentena, mejor dicho, puedan continuar con un trabajo digital o no? O prefieren directamente volver a las tablas? No, definitivamente no es teatro. Porque teatro es lo que sucede en vivo entre un espectador y un grupo de actores o un actor o más. O sea, ese fenómeno se hace en vivo, en directo, en presencia. Lo que sucede acá es, documentamos una obra de teatro, es un registro, es lo que nos habla de que hubo una obra de teatro. A diferencia de un libro, un libro podés abrirlo, leerlo, y estás en contacto directo con ese lenguaje. Lo mismo que cuando mirás una película, es dentro de un lenguaje. Acá el lenguaje está diferido, digamos. No es teatro, pero es un registro de él. Lo que sí me parece importante, lo que decís, es que a partir de que ahora estamos todos usando la tecnología y estos registros de lenguajes artísticos, específicamente el teatro, yo creo que ahora más cuando las obras que no estén más en cartel, yo creo que vamos a empezar a subirlas. Porque está bueno tener un banco de registro donde estén las obras que se hicieron. Y pensando un poco en este marco digital, también vamos a replantear la forma de filmarlas. Si bien vamos a hacer un plano fijo para mandar a festivales, también pensamos en hacer primeros planos, poder editarlo, y empezar a tomar cosas del cine para poder editar esto y subirlo a una plataforma digital y que se aprecie mucho mejor. Totalmente, totalmente. Ya se viene haciendo eso, de hecho hay plataformas donde están, tipo como si fuera la conocida de la serie de películas, de teatro, donde ya se filman, más que nada teatro comercial, se filma a más cámaras para poder luego tener una plataforma donde la gente entre y pueda apreciar las obras que fueron dadas en cartel. Exacto. Bueno, cuéntenme un poco más de las obras que van a presentar. Digo, ¿cuáles son sus personajes? ¿Ustedes actúan o solamente hacen de productores? ¿Cómo está ahí? ¿Cuáles son los actores que participan? En estas obras que programamos para junio, bueno, coincide que en la primera actúa Leonel, junto con Nora Di Coco, Carla Morena, Paula Martelli y Juan Ignacio Navarro, con la dirección del Chulo González, y en la segunda... Y vos trabajaste en la producción. Y yo trabajé en la producción. Y en la segunda obra, que es Nidito de Amor, actúa Diego Rafael y Jorge Valerga, actúo yo, dirige César Larrude, con Miriam García y Nora Di Coco como asistentes. Pusimos estas dos obras porque son las que teníamos, las tenemos ya cargadas en YouTube, como que estaban más accesibles. Y empezamos por las obras que ya tenemos, porque hay muchas... Yo, en mi computadora personal, hay varias obras que tengo que todavía subir. Leo consiguió mucho material de años anteriores, que también tenemos que editarlo y subirlo, entonces como de a poco, pero pudimos programar, por lo menos pudimos programar todo junio. Y las obras que se van a dar después son Morirás con las piernas bien cerradas, de dirección de Diego Raffaelli, La Juerga de los Polichinelas, con la dirección de Mercedes Lloret, La Salvación, dirigida por Leonel Avilar, Medio Punto, dirigida por César Larrude, Inverso, dirigida por Marcelo Feo, y Los Pintores, dirigida por mí. Esa es la programación. Bueno, trabajo hay muchísimo. Sí, sí, queda mucho material de obras más antiguas, que hay que pasarlas a digital, y bueno, estamos en eso. La idea es que todos nos envíen material para mostrar el trabajo que se hizo en Salto, es una buena oportunidad para valorar el esfuerzo que hacen los artistas independientes, y que llegue también a la mayor cantidad de gente. Entendemos que siempre a veces es complicado atraer a la gente al teatro, quizás porque no conocen tan bien, quizás porque a veces es un poco inaccesible, entendemos todas las dificultades, pero bueno, es una buena oportunidad para que todos accedan gratuitamente a meterse un poco, por lo menos espiarlo desde una pantalla, cómo es una obra de teatro, qué se hace en el teatro. Total, exactamente. Vamos a rescatar como la mejor parte de toda esta situación. Si ustedes me tienen que resumir cómo han vivido ustedes como artistas esta pandemia, digo, fueron las primeras actividades que cerraron, y van a ser seguramente las últimas en abrirse. ¿Cómo pega esto en ustedes, en sus emociones personalmente? Y es bastante, es como que el teatro está, o la actividad que estamos acostumbrados a hacer está en terapia intensiva, digamos. es como que no sabemos, más que nada, seguimos trabajando, por más que todos los proyectos que veníamos trabajando se vinieron abajo, este año por lo menos, y no sabemos cuándo va a volver. Seguimos poniéndole el pecho de formato a distancia, hablamos, por videollamada, ensayamos, pasamos letras, estudiamos, pero hay una incertidumbre de que no sabemos cómo vamos a volver al teatro presencial, y digamos, y bueno, estamos hablando entre artistas, protocolos, cómo volveríamos con ciertos protocolos. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Total, totalmente. Sí, lo que más charlamos entre colegas es de qué forma vamos a volver, porque se habla de mezclar formatos de cine y teatro, reducir capacidad de sala, tomar otro espacio para el público que no sea uno al lado del otro, sino como separados, entonces ya la obra también cambiaría. Espacios abiertos también, espacios abiertos, estamos viendo la forma de cómo poder volver, porque vamos a volver a lo que era el teatro antes, a volver a hacer teatro en la plaza, a volver a hacer teatro en la calle, que son lugares abiertos donde se puede mantener la distancia. Yo particularmente pienso que el teatro no va a cesar en ese sentido, como cesará la sala de teatro, pero el teatro, el hecho teatral de poder actuar y que alguien te esté viendo, vamos a buscar la forma de poder hacerlo. Obvio, en hablar. pero bueno, todas estas son todas hipótesis, son hipótesis que tenemos porque no tenemos ninguna certeza. La certeza por el momento es estar, acatar las órdenes de aislamiento, digamos, cuidarnos entre todos y bueno, pero sí ir pensando en cómo retomar la actividad. Bueno chicos, entonces reitiren las páginas donde pueden ingresar todos los interesados para ver estas obras. En Facebook, pueden entrar a la página de Facebook y buscar Teatro Digital Salto. Cuando entran a la página, ahí mismo está toda la información y está el link para la página web donde pueden ver las obras. Y hay un Instagram. Y hay un Instagram que estamos por alargar ahora también Teatro Digital Salto. Si no, Leonel Aguilar, Federico Serioti también entran a nuestro Facebook y está la información ahí. Agradecemos la discusión de que todos compartan la página para que llegue a mayor cantidad de gente. Y bueno, esperemos... Dentro de la página hay una sección que es contáctanos donde nos pueden dejar un mensaje o nos pueden enviar un mensaje diciendo que tienen material y nosotros nos contactamos con ellos y vemos la forma de subirlo. Bueno, excelente. Entonces, chicos, muchísimas gracias por estos minutos. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias a vos y gracias por la difusión.